Si estoy tomando Es porque estoy echando ancora las heridas que por dentro estoy tomando Si me ven abusado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando, sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo maldita Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando Volve al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando el amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida Si les digo que quiero que sean feliz mentira Conclusión a ella le tengo amor y ese le tengo en vida Oiga el amor de mi vida Oiga el amor de mi vida Tan feliz como nunca besando el amor de su vida Tan feliz como nunca besando el amor de su vida Si les digo que quiero que sean feliz mentira Conclusión a ella le tengo amor y ese le tengo en vida Conclusión a ella le tengo amor y ese le tengo en vida Tan feliz como nunca besando el amor de su vida Tan feliz como siempre